BAPESON EXTREME Hola que tal amigos, bienvenidos a BAPESON EXTREME Yo soy Monty Y en esta ocasión les traigo la revisión de un atomizador Que sinceramente no se donde encajarlo Porque es un RDA Pero es un RTA Es un Génesis, pero no es un Génesis Estoy hablando ni más ni menos de El abocado de GeekVape Este, pues vamos a verlo de cerca Y vamos a regresar a discutir sus pros, sus contras Este atomizador nos los mandó Carlo Alberto para revisión Aquí está su teléfono Acá de este lado Ahí, ahí revísenlo Ahí si lo quieren adquirir con él Ahí lo tiene Este, pues vamos sin más a verlo y regresamos Aquí lo tenemos, el abocado por GeekVape Este es su empaque Como vemos únicamente el nombre y los logos de GeekVape Los logotipos de certificaciones, reciclaje, etc. Por la parte de atrás Algunas indicaciones, el contenido del kit Una leyenda que nos invita a visitar la página GeekVape Código de verificación en línea Y unas advertencias Vamos a abrirlo Aquí vamos a encontrar Nuestro atomizador Con un Pyrex esmerilado repuesto Un board drip tip Un bloqueador de cerámica extra Y vamos a ver Qué más contiene esta caja Vamos a encontrar Una bolsita con repuestos Una llave Allen Tornillería Y bastantes tóricas de repuesto Ok El cristal esmerilado Muy bonito, por cierto Pyrex Nuestro bloqueador de cerámica Aquí está Un drip tip Que es más ancho Aquí lo vemos Nuestro atomizador Bueno, vamos a irlo desarmando Desde arriba hacia abajo Aquí tenemos un drip tip 510 Este trae un adaptador Que sale en rosca No es fácil Si lo hacemos Con el drip tip Dentro Así Este Sería para meter Este acá De esta manera Y vamos a La campana Consta de dos piezas Para una Para la regulación De aire Y otra La campana general Aquí la vemos Aquí abrimos la campana Aquí vemos Que tiene la regulación Del anillo Regulador de aire Y vamos a ver El deck El deck El deck es tipo Velocity Aquí lo vemos Tiene para Single Dual O Quad Coil Se puede hacer Ok Vamos a ver El despiece De este atomizador Y vamos a aprovechar Para Para cambiarle El cristal Este se tiene que abrir Primero de arriba Para cambiar El cristal Y posteriormente Tenemos que aflojar El polo Un poquito Que salga Y al hecho Esto Podemos girar Esta parte Que va a ser El desensamble Aquí trae Unas Tóricas Arriba Y abajo Para evitar Cualquier fuga Y vamos a ponerle Este Cristal Esmerilado Que para mi gusto Esta mucho Más bonito Y luce Más Que el El transparente Ya únicamente Lo colocaríamos De esta manera Y ensamblaríamos Nuestro atomizador Aquí Únicamente apretamos Este pin Cabe mencionar Que pues No va a ser Ajustable Ya que En telescópico Ya que Este queda Trabado Por esta pieza Aquí En esta parte De arriba Y esta pieza Pues si lo queremos Ajustar el pin Pues no va a ser Posible Porque esto Bloquea Todo el sistema Completito Ok En este caso Vamos a hacerle Un armado Single coil Con una Clapton Vamos a poner El bloqueador Bueno Antes hay que Armar la Clapton En este caso Aquí ya tengo La Resistencia Claptonizada Pueden ver Aquí está Cable 28 Y 32 Ok Y vamos a proceder A hacer Su resistencia 3 milímetros Y vamos a darle Algunas vueltas Ahí A ver Para cuánto Nos alcanza Este Cable 5 Y 6 Y vamos a Dar Voltearlo Y todavía Nos alcanza Para otro Otra Vueltecita Vamos a ver Así es Casi Quedaría Cicalamos La resistencia La Apretamos Bien Muy sencillo En cualquier Velocity La instalación De una resistencia No tiene Nada De Extraordinario Ya que El mismo Deck Nos la deja Donde Queremos Que quede Y apretamos Y apretamos Y vamos a darle Una apretadita Aquí Vamos a subirla un poco De esta manera Y vamos a Recortar El exceso De cable Y vamos a ver Qué tal Nos quedó Sobre el Aprenderla Y vamos a Aprenderla Aquí le vamos a poner algodón orgánico japonés Y vamos a pasar a recortarlo Más o menos así Aquí la idea es que no baje hasta la parte baja del algodón Sino únicamente que llegue a los conductos Taponeando ahí un poquito Sin llegar hasta abajo Ya que este atomizador hace las funciones de RDA Y de un pseudogénesis yo le llamaría Porque realmente los Génesis son otra cosa Que los ponjamos bien Checamos que quede así Bien metido Tapando nuestros agujeros Y Procederíamos en este punto al llenado del atomizador Aquí vamos a ponerle Un líquido alto en Glicerina Y vamos a abujar nuestra resistencia Generosamente Porque aquí no importa que se regrese un poco el líquido al depósito Es la idea Y ya le pondríamos aquí Este insulador que trae Es un bloqueador Insulador Como le quieran decir En este punto pasaríamos a cerrarlo Como vemos la campana de ventilación Pues quedan muy amplios los agujeros Y nada más nos aseguramos de que quede perfectamente bien enfrentado Con nuestra resistencia Y Pues vamos a vernos cara a cara Y a ver que tal Funciona Bueno pues ya lo vimos Aquí está Vamos a ver que tal Calidades y terminación es excelente A0316 El Pyrex muy bien No tiene fugas Muy fácil de armar Muy fácil de usar Muy buen sabor Muy buena producción de vapor Tal como lo vemos Es un atomizador Muy interesante Yo pensé que iba a ser un poco difícil La cuestión del drenado Cabe mencionar que me acaba de sorprender mucho Porque En el armado single coil Lo único que hacemos Es a la hora que estamos así Se va recargando solita la mecha Y si lo traemos dual coil Pues nada más con voltearlo un poquito Antes de darle la calada Ya lo tenemos saturado Y pues funciona igual que cuando tenemos un RTA A la hora que se satura El algodón orgánico Pues esto no va a fugarnos Ni va a hacer cosas raras Ahí Aquí la cuestión A tener en cuenta Es la cantidad de algodón Que vamos a ocupar Al armado Porque si nos quedamos cortos de algodón Definitivamente Nos va a estar fugando Y si nos pasamos de algodón No nos va a drenar el líquido Entonces aquí hay que pegarle un poco Al jugar con el atomizador Para buscar ese punto exacto Donde nos va a estar jalando el líquido Sin ningún problema Sin tener fugas Y sin También sin darnos un dry hit O cosas del estilo Aquí por ejemplo Ya le di varias Ahí voy otra vez Aquí tengo una resistencia Me quedó la Clápton A 1.6 Y lo tengo a 38 watts Ahí está Muy buen sabor Muy buena producción de vapor Un vapor muy denso También tiene que influir el líquido Que estoy usando Que es pura base liserina Que así En si es Este líquido Anubis de EriLiquid Está muy bueno Se supone que es para subohms Pero con Clápton Yo lo disfruto bastante Este líquido Pues sin más Quiero mandar un saludo A todos los grupos De vapeo de Facebook A los foros A la gente de Instagram Que me sigue Y me da like Y me comenta las fotos Que subimos ahí De coil porn Y demás cuestiones Gracias por ver esta revisión Si les gustó el video Denle like Si no les gustó Denle que no les gustó Suscríbanse Compartan Comenten Hagamos que crezca Esto del vapeo En Latinoamérica En México Extendamos la palabra Y pues vamos Disfrutemos Este placer Del vapear Me despido Y hasta la próxima Take some extreme